Hasta ahora muy bien, no ha pasado a mayores. No quiero invocar cosas indeseables, mejor toco madera, pero ya vamos a hablar de eso ya una vez que pase, de lo que ha ocurrido en otros tiempos, por eso digo que es una campaña y ojalá y no cambien las cosas, porque la política no es ciencia exacta, es de aproximaciones, pero hasta ahora requete bien, todos bien portados, todos, todos, nuestros adversarios, nada más debate de que eso es normal y gritos y sombrerazos, pero no pasa de ahí. Algunas cosas sí lamentables, de agresiones, hasta eso, no muchas, no puedo aquí comparar, porque cualquier agresión, cualquier pérdida de vida humana es lamentable, pero tampoco es igual que antes y ojalá y sigamos así. Y hay que salir todos, 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 salir a votar, todos a salir a votar. Estoy viendo un mensaje de la Coparmex, que están llamando a votar, pues todos, todos, todos a votar. La Coparmex, pues ya sabemos que tiene una postura que respetamos mucho, pero están en su derecho y hay que salir a votar. Lo otro...